¿Qué pasó? ¿Todo te lo compras? ¿Ahorita? No, 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 ya, compré el disco, te compré esto, te compré aquello, te compré lo otro, ya. ¿Pues tú cambias de repente? No, pues, compra de la frutita. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuánto ganas? 60 pesos, 60, 120. Ah, pues ahí te alcanza con lo que pedí. Ya trae amarillo, todavía pintado. ¿Qué pasa con la gente en mi casa? Sí, pero no, es el momento ahorita. Uy. Ay, Mademoiselle. ¿Quién es? Mademoiselle, te digo. ¿Ya has pedido? No, Monika, ahorita no tengo tiempo, ya te llevé mil partes hoy. Toma, te voy a comprar un iPhone. ¿En serio? ¿Me lo gasto a comprar? ¿Me lo gasto a comprar? ¡Cúpramelo! ¿Dónde le hay? Ya te vas hasta los 500 pesos que te acabo de dar. Llevas como 3 mil hoy. ¿Eh? Lo que oíste. Ese dineral llevas gastado. Pero bueno, es tu dinero. Usted gaste en lo que usted quiera. Mira, ensaya para que hagas un trabajo ahí en el VIP. ¿Qué le damos? Mira, manos, cómo se manchan. Compramelo, puedes. Yo creo que le quería decir nice para ti. ¿Qué? Muy nice para ti. ¿Te querías poner nice para mí? Sí. ¿Por qué estás burlando? No, es burla. Oye. Ay, Monika. Te lo regalo. Es que lo pago. No, gracias. Yo no gasto dinero en... ¿No te gusta? No, Monika, ahorita gastando cosas que no vale. ¿No te gusta mi corazón? Sí, ya. Ah, quiere apuntar. ¿Dónde está el alfa interior? Está de este lado. Por acá. ¿El bolvón con el face no lo manejan? El cuerpo, perdón. Ah, el cuerpo. El cuerpo, perdón. ¿Agua? Vamos. ¿Cuánto sale esta? Este es... ¿No tiene aletas? No, no. O sea, miren, amigos. Así funciona esto. Me gasté... No le voy a decir cuánto. Un dinero en los viveros. Compró un papayo, un mango, un geranio, un... Al... 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 Luego... La llevaron música. Se compró como 5, 6, 7 de películas. Un show. Luego... La llevé a la tienda. Enseguida se compró no sé qué. No sé qué. No sé qué. Luego al dejarla le dejé un dinerito bastante considerable. Luego... Llegó una señora ahí a venderle ropa. Y le pagué. Y ahorita... Le devolví a dar dinero. Pero le di 500 pesos ahorita. O sea, ya... Ya si le sumamos... Más fácil los 3,500. Fácil. Pero fácil. Fácil. Y no me gusta hablar de esto. Pero para que se den ustedes una idea. ¿Verdad? De... 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 Lo que ella no sabe valorar. Lo que no sabe ella del dinero. Entonces, ella cree que yo le voy a pagar todo eso. Y no se lo voy a pagar. Ya le di 500 pesos lo que le alcance. Bueno, lleva... A morir cosas. Pero a morir. Yo creo que si le alcanzan dos. Pues me hace mucho. Pura lencería. Puras cosas... Casi nescas. 51eras. ¿Por qué? Yo nunca las veo. Entonces, voy a cortar el video. Y voy a volver... A donde ella está pagando. Para que vean... Que yo no le voy a dar un 5 más. Que tenga... Entienda... Que así no son las cosas. No te puedes gastar 3,500 pesos diarios. Es imposible. No, no, no. Olvídense. Ahí va.